Realmente sí, es un proyecto que, bueno, nosotros, esta cuadra en particular, nos costó, no estábamos unidos al proyecto porque éramos pocos vecinos, tuvimos una buena respuesta de obras públicas de Segovia, del grupo de Segovia, y bueno, realmente en un año pudimos lograr el objetivo, yendo, juntando la plata entre los vecinos, agradecidos al municipio, porque esta obra para el vecino es algo simbólico, el valor que deposita, es mucho mayor valor el que se deposita en las calles, y para nosotros es un cambio enorme, y bueno, ahora estamos intentando entre todos ver si podemos retomar el tema de la sociedad de fomento, que está un poco acéfala, no tenemos gente que nos represente, y qué sé yo, estamos tratando de ver si nos podemos unir para mayores obras. ¿Cómo cambian estas ocho cuadras al barrio? En todo, en todo, o sea, buenos y malos, o sea, sobre todo buenos, o sea, la gente puede salir a la calle y no embarrarte, llovía, vivimos lejos del tema del tren, o sea, nos costaba salir a las calles de tierra, pero hoy estamos todos contentos, no creo que haya nadie que esté desconforme con el asfalto, costó acá en Ranela, porque mucha gente no quiere, pero bueno, les están todos agradecidos por esta obra. El plan Mejorando Calles sigue, digamos que de alguna manera lo empezó mi papá en el año 2004, continuó cuatro años, continuó cuatro más, y bueno, ahora con la misma cuotita de un peso con 20, va a seguir estos cuatro años. ¿Qué porcentaje aporta el municipio del total de las obras? Nosotros, casi con la inflación estamos pagando el total de la obra, un poco más del 95%, el resto se divide en todos los frentistas de la cuadra, el vecino paga unos 35 pesos por mes, que es un peso con 20 por día, durante un año, y bueno, tiene el asfalto. Es simbólico, pero la idea es que los vecinos por lo menos puedan sentirse que colaboraron con el asfalto y que no les vino de arriba. Desde que comenzó este plan Mejorando Calles en el 2004, ¿cuántas cuadras se han pavimentado en todo el distrito? Estamos superando las 3.600, no tengo el número exacto, pero superamos ya a las 3.600, con recursos genuinos, máquinas municipales, obreros municipales, y bueno, todo lo hace el municipio, por eso es muy económico.